Buenos días, señores concejales. Siendo las 12.50 minutos del día 5 de enero de 2016, damos por iniciada la primera sesión extraordinaria. Por Secretaría Legislativa, se dará la presión al primer punto de la reunión. Comisión de Asuntos Legales y Equisiciones. El expediente 0.1 del año 2016, proyecto de decreto referente, licencia concejal a la medicina. Procedemos a la votación. Aprobación. Aprobado por la ley. Consecuencia, licencia aprobada, corresponde tomar el juramento al concejal FID-ROLI, para el cual me invito a este señor estar. Señor Silvia Cepulón, gracias por la patria de la constitución, especialmente en el cargo de concejal del marido del regado para el cual habéis sido decidido. Sí, juro. Es una misión y es la patria de la ciudad. Queda la invitada, pues. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de exponer este proyecto de ordenanza que fue enviado del Departamento Ejecutivo, quiero manifestar que realmente ha sido, es un momento extraordinario que nos toca atravesar el consejo del general de la administración municipal del regado desde lo político y también desde lo jurídico, porque sucede que casi le hago un perreloj y por algunas circunstancias que procederé a manifestar, que es una gran opinión, tenemos que tratar este proyecto en una sesión que ha tenido que convocar, porque yo tenía que solicitar este régimen municipal también de manera extraordinaria, porque ya no estamos en el periodo de receso del consejo del liderazgo, y que desde ya desde esta banca y desde lo que se agradece a todos los concejales la primera imposición para hoy ir al coro y estar aquí presentes para tratar un tema que es fundamental y que hace a la vida del municipio del regado, que principalmente hace la instalación y la duración que se desarrolla ahí, y que hace a la vida de los más bien empleados que vienen del municipio del regado, y que aquí en adelante van a tener un nuevo régimen que hoy tenemos aquí en tratamiento. Puntualmente sobre esta ordenanza que hoy traemos al recinto, tiene su historia. Aquí los representantes de gremios municipales, como también los concejales que estamos en esta banca, sabemos que tiene una historia un tanto reciente y un tanto dejada, depende de cómo uno lo mide. Esto comenzó en el año 1996, cuando con una ley, con la 11.757, se avasalla los derechos de la autonomía municipal que tienen los municipios, se dicta un estatuto para los empleados municipales de toda la provincia de Buenos Aires y se da por tierra todos los estatutos que en negociación, en acuerdos, en consensos, en pujas y en diálogos, habían consensuado cada municipalidad por cada uno de sus empleados municipales. Un hombre importante que luego de la recuperación de la democracia, se fue abriendo camino y cada municipio pudo llegar a su mejor norma o la norma que más satisfacía a los intereses, tanto del empleador como del empleado. Cuando se empezó a recorrer el camino de la ley de 1957, que tuvo cosas positivas, cosas negativas, pero que siempre objetaban las municipalidades a los 135 distritos a tener todos el mismo régimen, vamos a ver las particularidades que cada municipio tenía, municipios con mejor capacidad económica, municipios con menor capacidad económica, con muchos empleados, con muchos empleados. Todo esto trajo de la mano también la regulación de algunos derechos que habían sido conquistados por trabajadores municipales y ahí empezó la... Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, voy a dejar una observación de que se nos haya convocado a las 14.20 horas del día de ayer, el mes, para que anunciamos la realización de esta sesión. Creo que no, que no era la forma, sobre todo cuando se trata de un tema de tamaño importante, como es el Estatuto para el Profesional Municipal. Creo también que esta cuestión poco tiene que ver con las dificultades de la provincia de Buenos Aires de llegar a un presupuesto con autorización de endeudamiento de casi 100 millones de pesos. Nosotros, desde Frente para la Victoria, que hemos dicho una oportunidad de tratar el presupuesto local y lo reiteramos en esta oportunidad, lo reiteraremos todas las veces que haga falta. No vamos a por vanidad que los trabajadores sean la vía ni la vía, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la República Argentina, ni, por supuesto, en nuestra localidad. Esta es una situación que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo, la reformulación del Estatuto Municipal para todos los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires, especialmente para que significara un básico que no estuviera por debajo del mínimo vital inmóvil, porque sabemos que hay municipios que están muy por debajo del mínimo vital. afortunadamente embragados estamos al borde del mínimo vital y eso a nosotros nos ha implicado un esfuerzo del secretario muy grande cuando nos tocó gestionar la municipalidad. frente a la ordenanza que entendemos la premura, la urgencia ante el vencimiento de los 180 días y nosotros hemos accedido a participar, a tratar de aportar lo que pudiéramos y en ese marco hemos acolado con la presidencia y el bloque de Capiemos, que era una comisión para nosotros esencial agregar la plánsula a este proyecto de ordenanza, mediante el cual se crea una comisión transitoria con una vigencia de 120 días, con la participación de todos los grupos políticos y todas las representaciones gremiales de empleados municipales, con más una representación del departamento Ejecutivo para analizar la OCC. Para nada es un proyecto plural, para nada es un proyecto que contempla las diferentes voces, simplemente es la introducción de cuestiones que la OCC-757 tenía, la OCC-756, pero hubo para siempre que hoy en día intentan tratar de recuperar con la excusa de estar el tiempo. Nada más, muchas gracias. Gracias, Presidente. Pasamos a la abordación entonces, como dijimos, con las modificaciones introducidas, que les pido darles calmes, no van a llegar con secretaría, les solicito entonces la oración del presente proyecto por su aprobación, aprobado por un año y medio. Sin más, pero no hay que tratar, se van a dar las 13.35 del día 5 de enero de 2016 y se dan por observar la sección terminal. Yo agradezco.